para informar y esclarecer a la opinión pública y en particular a esta comisión. Tenemos la palabra el congresista Heriberto Benítez. Gracias, Presidente. Yo he escuchado con atención la exposición del señor gerente y presidente, creo, el directorio de la Caja, o no, bueno, gerente general de la Caja, pero tengo algunas dudas, señor Presidente. Y yo creo que el problema no va por el crédito cash, no va por la ley del sistema financiero, no va por la honestidad de la alcaldesa que ella puede pagar puntualmente. Ese no es lo que está en discusión. Yo creo que aquí el problema se origina sobre si la ley orgánica de municipalidades permite o no a los alcaldes, regidores y funcionarios realizar contratos. Creo que ahí está el problema. La existencia del crédito, bueno, se pueden enviar notas, cartas, se dice ahí este crédito, se puede prestar tanto, aseguramos el pago, vemos los antecedentes, todo eso está bien. Pero el problema es si puede o no puede contratar el alcalde, los regidores, funcionarios y servidores de la municipalidad. El Jurado Nacional de Elecciones, en varias resoluciones de casos que ha resuelto, ha señalado incluso que ese artículo 63 de la ley orgánica de municipalidades no estaría bien redactado. Ha dicho así, es confuso. Y se ha permitido el jurado ir tratando de desarrollarlo para explicarlo, porque el artículo dice bien claro, el alcalde, los regidores, servidores, empleados y funcionarios, dice, no pueden contratar, coma, rematar obras o servicios públicos municipales, ni adquirir directamente o por interpósito a personas sus bienes. Ahí hay un tema de reacción, porque la palabra contratar estaría separada de rematar. Y si uno sigue leyendo el mismo párrafo del artículo 63, dice, se exceptúa de la presente disposición el contrato de trabajo. Entonces, una lectura global de ese inciso, se puede entender que el único contrato que pueden realizar es para el personal, temas laborales, y que los otros contratos no se podrían hacer. Esa sería una interpretación válida que sería, y que el propio Jurado Nacional de Elecciones la ha hecho, y ha vacado a algunas autoridades, no por el préstamo cash, no por la SBS, no porque dejaron de pagar, sino los ha vacado porque a interpretación del jurado no pueden contratar. Y ha dicho que esta clase de préstamos implican contratos de los funcionarios. Entonces, el problema está ahí. O sea, el problema no es que no tenga nada que ver, señora alcaldesa, no es que no tenga nada que ver. Yo comprendo que usted trata de pasarlo por encima y decir, no, este es un tema secundario, soy honesta. No está en discusión su honestidad, señora alcaldesa. Acá hay un problema que se puede haber infringido la ley orgánica, que puede dar lugar a una vacancia. Ese es el tema. Ese es el tema. Acá no hay que crédito cash, que propaganda, que los regidores pidieron, que publican la lista de cuántos regidores, de qué partidos eran. Ya lo ha dicho el congresista Rosas, desde el año 2003, entre en vigencia una nueva ley. Si la caja sigue prestando, bueno, pues eso puede originar una situación. No será ilegal de repente, dicen, bueno, pues no hay delito, no va el fiscal, no va el juez, no hay condena, pero hay causal de vacancia. Entonces yo quiero que ahora se explique para que quede claro. Porque se supone que acá en la Comisión de Fiscalización hay que hacer una evaluación. Pero la ley, en mi concepto, es clara. Y los argumentos que se dan de defensa van por otro lado. Están hablando de otro tipo de situaciones que no tienen absolutamente nada que ver con el tema que se ha planteado, señor presidente. Es más, los casos en los que el Jurado Nacional de Elecciones se ha pronunciado desarrollan claramente el tipo de contrato. Y dicen que están prohibidos los alcaldes, regidores y trabajadores municipales, celebrar contratos. Entonces, ¿en qué queda eso? Esa parte se obvia. Esa parte no existe. Esa parte no se aplica. Solo tendríamos que aplicar el hecho de que como pagan puntualmente, entonces sí se tiene que cumplir. Entonces, esa es la preocupación que yo tengo, señor presidente, y sería bueno que se pueda aclarar. Yo no quiero que me digan intereses, no quiero que me digan cuánto se paga mensual, no quiero que me digan si lo descuentan puntualmente o no. Eso será objeto de otra situación. Acá lo que hay que ver es si hay o no restricciones en la ley orgánica de municipalidades para que el alcalde, regidores y funcionarios puedan contratar. Ese es el punto. Y si el artículo está mal redactado, habrá que modificarlo y mejorar la ley orgánica de elecciones. Pero la propia ley dice, solo valen los contratos de trabajo. Y si esto se incumple, es causal de vacancia. No lo digo yo, lo dice la ley. Por eso quisiera, señor presidente, por su intermedio, que la alcaldesa o el funcionario que ha venido nos pueda aclarar esa parte y cómo interpretan ellos esas resoluciones del jurado nacional donde ya han hecho una definición exacta del tema. Muchas gracias.